La Mañana La Mañana Ya viene amaneciendo Ya la luz del día no dio Levantate de mañana Que la cruda ya pasó Felicidades viejo Volaron cuatro palomas Por solita las ciudades Hoy por ser día de tu santo Te deseamos que te emborraches Otra vez Con cajines y flores Este día voy a adornar Hoy por ser tu cumpleaños Te venimos a cantar Felicidades El día en que tú naciste Nacieron todas las flores En la fila del bautismo Cantaron los ruizos flores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día no dio Levantate de mañana Que la cruda ya pasó Felicidades viejo Ángel Venegas Ángel Venegas Ángel Venegas Sigue aquí Presente Desde el cielo Desde el cielo Esto es Un homenaje En memoria De mi manito Ángel Venegas Ángel Venegas Ángel Venegas Viene cantando Desde el cielo Señores Hoy Hacemos un sentido homenaje A quien sembró calidad Y sabor David Venegas Ángel Venegas Ángel Venegas Y sabe sabor Luego a Dios Y con Dios Juan Carlos Arce Surgen desde 1996 Con su cumbia orquestal Ángel y David Venegas Han dado vida A la agrupación más exitosa Del género tropical Con una trayectoria impecable Argentina Paraguay Costa Rica Cuba Guatemala Guatemala Estados Unidos Estados Unidos Y México Son testigos del éxito Si quieres usar la cumbia Veche conmigo A pasarla bien Blah, 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 blah Venegas Cachorro Presenta Ángel Venegas Ángel Venegas Y quien sigue aquí Y su orquesta Orquesta con sabor Un amor que sueña Que te dio su corazón Que te dio su corazón completo Ángel Venegas Y su orquesta con sabor Ten tus ojos No la luz del cielo Ángel Venegas Un gran ángel Vigilante desde el cielo Ángel Venegas Ángel Venegas Ángel Venegas Y su orquesta con sabor Ángel Venegas Vigilante desde el cielo Señores Y su orquesta Viene apretando Máquedos y bailadores Ángel Venegas Viene apretando Máquedos y bailadores Vigilante desde el cielo Señores Y su orquesta Viene apretando Máquedos y bailadores Cinco Cuatro Tres Dos Uno Iniciamos Iniciamos Máquedos y bailadores Viene apretando Máquedos y bailadores Viene apretando Máquedos y bailadores Venimos Venimos todos con gusto Mi placer a felicitarte Máquedos y bailadores Máquedos y bailadores Máquedos y bailadores Viene apretando Máquedos y bailadores 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 Ya por favor no me vayas a dejar, te pido que por favor no me vayas a quitar Mira que si te marchas nada va a ser igual, me quedo con deseos y no volverás más Antes era mi vida muy feliz de verdad, creía que no había nada que me hiciera llorar Pero hoy que decidiste alejarte de mi, mírame tú que ahora ya no quiero vivir Me quedo con la rabia de mirarte para ti, y de saber que nunca volveré a amar así De pensar que tu boca no volveré a besar, y saber que tu cuerpo ya no voy a abrazar Mi vida será triste y no viste de verdad, y que tu unidos ojos ya no podré mirar Y el me iba a decir que ya se habrá de acabar, ese tan grande amor que tú me enseñaste a dar Carlicos, verguera Fabor 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 Alguien Estra Mira por favor que me vayas a dejar Te rido que tu amor no me vayas a quitar Mira que si te marchas nada va a ser igual Me quedo con un deseo que no volverás más Antes será mi vida feliz de verdad Que ya que no había nada que me hiciera llorar Pero hoy que decidiste alejarte de mi Mira me diste ahora ya no quiero vivir Me quedo con la rabia de mirarte para ti Y de saber que nunca volveré a amar así De pensar que tu boca no volveré a pensar Y saber que tu cuerpo ya no voy a abrazar Mi vida será triste y te debes más Y que tu lindo toco ya no podré mirar ¿Quién me iba a decir tu un día se habría de acabar? Es el tan grande amor que tu me enseñaste a dar Vamos sin perea ¡Qué sabor! Continuamos mi gente de esta noche Ángel Venegas y su orqueza con sabor ¡Centra! ¡Vaya piano! ¡Pianito! ¡Echo al alejarto! ¡Sabor! ¡Só! Aunque le dejo Cuando te veo caminar Me hace mi corazón Cuando te veo caminar Eres una niña presionada Tienes una gracia sin par Un cuerpo de diosa perfecto En ella tiene un cambio soma Pum, 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 pum Me hace mi corazón Pum, 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 pum Cuando te veo caminar Pum, 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 pum Me hace mi corazón Pum, 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 pum Cuando junto a mi no estás Eres el ángel De mi vida cambió Eres el sueño Eres el sueño Que hoy se realizó Eres el ángel De mi vida cambió Es el sueño Es el sueño Que hoy se realizó Pum, 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 pum Me hace mi corazón Pum, 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 pum Un cuerpo de diosa perfecto Un cuerpo de diosa perfecto Pum, 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 pum Junto a mi no estás Pum, 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 pum La melodía que hiciste tú Este inforno me hace feliz Y nada que yo diga Te podrá hacer cambiar Con eso te vas de mí Como eternidad Y allá donde tú vayas No te veré jamás Pero tú sonrisas Pero tu mirada No la llevo dentro de mí Ser aprisionada Recuerdo tus adhesivos Recuerdo tu caricia Nunca se irá Nunca se irá Nunca se irá Nunca se irá Porque se acabó tu amor Pero el mío se irá Llenando mi vida Llenando mi vida de luz En horas de oscuridad Porque se acabó Porque se acabó tu amor Pero el mío no moría Y en toda mi vida estará 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 Y allá donde tú vayas Y allá donde tú vayas No te veré jamás No te veré jamás En toda mi vida estará Y en mi vida se irán Y en mi vida se irán Porque se acabó tu amor Pero en el mundo se irán Llenando mi vida Y en mi vida se lo puedo dudar Porque se acabó tu amor Pero en el mundo se irán Y en mi vida se irán Y en mi vida se irán Muchísimas gracias gente hermosa esta noche Muchas gracias por la invitación también Señor Jerónimo Vamos a seguir cantando esta noche Con Ángel Venegas Orquesta con Sabor El siguiente tema tan especial Que cantaran, que grabáramos Un tema tan especial para el maestro Ángel Venegas Ahora lo hacemos también tan especial Mucho más especial Ahora para el maestro David Venegas Que está en el cielo, los dos angelitos Quiero que le brindemos un fuerte aplauso A los maestros de esta gran institución Muchas gracias Y este tema tan especial Como les comento para ustedes Bien incluido en el nuevo material En memoria para ellos Titulado Desde el cielo Vamos a bailar Ángel Venegas Y su orquesta con Sabor Y esto es Un homenaje En memoria A David Y Ángel Venegas ¡Pumba! 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 Y su orquesta viene apretando Pa' que no sean bailadores A quien vengan Viene cantando Desde el cielo, señores Y su orquesta viene apretando Pa' que no sean habladores A quien vengan A mí me llega, me viene cantando desde el cielo, señores Y con su orquesta viene aprendando pa' que gocen bailadores A mí me llega, me viene cantando desde el cielo, señores Y con su orquesta viene aprendando pa' que callen habladores Esto es ángel de negra, mi suerte está con sabor Aquí en este momento, ya suena mi tronco, oye no De la pura, de la dulzura Ángel de negra, porque está con sabor Ángel de negra, me viene cantando desde el cielo, señores Y con su orquesta viene aprendando pa' que gocen bailadores Ángel de negra, me viene cantando desde el cielo, señores Y con su orquesta viene aprendando pa' que callen habladores Ángel de negra, me viene cantando desde el cielo, señores Y con su orquesta viene aprendando pa' que callen habladores Ángel de negra, me viene cantando desde el cielo, señores Y con su orquesta viene aprendando pa' que callen habladores Ángel de negra, me viene cantando desde el cielo, señores Ángel de negra, me viene cantando desde el cielo, señores Saludos a mi gente para Angelito y David como no en el cielo, como no, continuemos Pa' que gocen y confiar con ritmo y sabor ¡Vamos a bailar! ¡Joder, bien, buena chica! ¡Jeje! ¡Saludos a mi gente para Angelito y David como no, continuemos ¡Joder, bien, buena chica! Pa' que suene la conga y que suene el timbal Pa' que suene la conga y que suene el timbal Pa' que suene la conga y que suene el timbal ¡Goblar, bien, global, global, global! ¡Goblar, bien, global! ¡Azú lo mostramos! ¡Un, dos, tres! ¡Azú lo mostramos! ¡Sabor! Soy de la conga, es que soy del timbal Pa' que suene la conga, es que suene el timbal Pa' que suene la conga, es que suene el timbal Pa' que suene la conga, es que suene el timbal Conga, timbal, conga, timbal Ángel Medeva Voz a la cumbia Charly Vallejo De los éxitos que ustedes ya conocen Continuamos Ángel Medeva Sabón Cuando tus ojos me miré ¿Qué cosa que ya no vi una vez? De pronto mi vicente De esta piedad No puedo explicar Es un sentimiento que nace hacia mí Será, será el amor Que por primera vez te mora Cuando llegue este momento Te será todo que yo Será, será el amor Que por primera vez te mora Cuando llegue este momento Te será todo que yo Opa, opa, opa Cuando tus ojos me miré ¿Qué cosa que ya no vi una vez? Oh my God De pronto mi vicente De esta piedad No puedo explicar Es un sentimiento que nace hacia mí Será, será el amor Que por primera vez te mora Que por primera vez te mora Cuando llegue este momento Te será todo que yo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si un día me dejás de amar Que por primera vez te moriré Que por primera vez te mora A mí me acostumbré a mi forma de amar No puedo explicar Es un sentimiento que nace hacia mí Será, será, será el amor Que por primera vez te mora Cuando llegue este momento Que el Señor todo cambió Será, será el amor Que por primera vez te mora Cuando llegue este momento Te deseo todo cambió ¡Gumpa! Y cuando llegue este momento ¿Y cuándo llegaste tú? Mi vida cambió ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? Será, será el amor Que por primera vez te mora Cuando llegue a salón desde ser Todo tutto balda Será, será el amor El tiempo primero mitre Cuando llegue a salón desde ser Todo Execut-todo caldo Será, será el amor El tiempo primero mitre Cuando llegue a salón desde ser Todo juntur Muchas gracias mi gente hermosa esta noche Los éxitos que ustedes ya conocen, los éxitos que hiciera En vida el maestro Ángel Venegas y también el maestro David Venegas Esta noche con ustedes, como no La Dinastía Venegas presente, rápidamente les presento De este lado tengo a David Venegas Jr. Un fuerte aplauso para él mi gente esta noche De la Dinastía Venegas También de aquel lado tengo la percusión, como no Y comandándonos también Salvador Venegas presente esta noche La Dinastía Venegas también Y por allá también tengo a Ángel Levanta la mano mi Ángel También Ángel Venegas de aquel lado también Dentro de la organización, como no Vamos a continuar mi gente con los saluditos Dice para la gente de San Lucas Otoyanco, dice ya están presentes una canción para llorar Muchas gracias, como no A continuación el siguiente tema tan especial para ustedes Un tema que ya conocen, hecho éxito también Como no, titulado Ustedes ya se lo saben mi gente Quiero ver las manos arriba mi gente Vamos a cantar el siguiente tema Ustedes ya la conocen De la maestra Juan Martín I En la voz de Marco Amaro Dice así ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¿Cómo me pides que ya no muera? ¡Arriba las manos! De este lado también la mano arriba mi gente Si tú eres todo para mí ¡Arriba las manos! Eres mi vida, eres mi ser Me duele la boca mi gente ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! Vamos a cantar muy fuerte esta noche ¿Cómo dicen? ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! No me pides que ya no muera ¡Arriba las manos! ¿Dónde está el grito de las mujeres? ¿Dónde está el grito? ¿Dónde está el grito de las mujeres? 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 Tenemos que irte de libertad Y hay apacitina Todo lo que quieres Rejo a Dios que no te debes ¡Suscríbete! ¡Quieres amor! ¿Y sabes amor? Rejo a Dios Que no me dejes ¡Upa! ¿Y qué es de bonita? Las manos arriba ¿Y dónde está el ritmo de barra? ¿Cómo te pides que me pido Y ganas este test de a Dios ¿Cómo te pides que ya no? Si tú afuera este beso Si tú eres tú para mí Eres mi primer espesor Me de respuesta junto a ti Y mi vida le diga ¿Cómo dices? Si tú sigo volvente a mí ¿Ustedes? ¿Dónde te vas a? 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 ¿Dónde te vas a ? ¿Dónde te vas a? ¿Dónde te vas a? ¿Dónde te vas a? Sigue dandó ¿Dónde te vas a? ¿Dónde me insistir Rufo a Dios Que no me dejes de usted ¡Upa! ¡eso! Juan Martín primera ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué va a ver a los miquelos de esa noche! Quiero ver las manos arriba, venga, toda la gente las manos arriba La gente de atrás también, miren las apresas, a continuación Los nuevos pruebas de tu lado, ¡se acabó el amor! ¡Venga! 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 la libertad Niña de mi corazón Porque sabes que te quiero Y eres toda mi rosa Esta mujer yo te canto Niña de mi corazón Porque sabes que te quiero Y eres toda mi rosa ¡Vamos, chavón! ¡Vamos, chavón! ¡Vamos, chavón! Esa mujer yo te canto, guiña de mi corazón Porque sabes que te quiero y eres maravillosa Esa mujer yo te canto, guiña de mi corazón Porque sabes que te quiero y eres maravillosa Esa mujer yo te canto, guiña de mi corazón Muchas gracias gente hermosa esta noche disfrutándolo con todos ustedes Con Pono Ángel Venegas y Orquesta, con sabor, la orquesta que acompañará al maestro Ángel Venegas Durante los últimos cinco años, cómo no Y qué se puede decir también toda una vida con el maestro David Venegas Quiero que me regalen nuevamente otro fuerte aplauso para ellos Que están en el cielo y siguen la dinastía Venegas presente esta noche La orquesta original, como ustedes ya lo saben mi gente También quiero agradecer rápidamente también por la invitación de productos lácteos San Jerónimo, a Mauricio Cante y familia Presidencia, auxiliar, dice, fiscales 2016 Federico Maceda y familia y Alberto Vázquez Muchas gracias por la invitación mi gente Y continuamos, continuamos también con los éxitos que ustedes ya conocen Eso es Ángel Venegas y su orquesta con sabor Sabor, 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 de cumbia ¡Ale, me voy! ¡Voy! Cuéntale que tú no me has podido olvidar Cuéntale que tú no me has podido olvidar Nuestros momentos, nuestras caricias Y también nuestra forma de amar ¡Sabor, sabor! ¡Sabor, sabor, 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 sabor! ¡Sabor, sabor, 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 sabor. Cuéntale que tú no me has podido olvidar Cuéntale que cualquier cosa me hace recordar Los momentos, nuestras caricias y también Nuestra forma de amar Cuéntale que tú no me has podido olvidar Cuéntale que cualquier cosa me hace recordar Los momentos, nuestras caricias y también Nuestra forma de amar ¡Sabor, sabor! ¡Riggy, Riggy, Riggy, Riggy! ¡Sagroso! ¡Continuamos mi gente rápido con los éxitos! ¡Ángel Venegas! ¡Loco! 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 Música 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 ¡Sabor, sabor! ¡Upa! Tú me das cuenta que estoy muriendo Que estoy muriendo por tu amor Y mi alma grita dentro de mi pecho Dentro de mi pecho que te quiero Pero vas a estar indiferente como siempre No sé cómo lograr que te sigues En mi amor porque yo soy Ese mundo soñó, ese vivo corazón Ese es mi corazón completo Ese mundo soñó, que en tus ojos dio la luz Que en tus ojos dio la luz del cielo Ese mundo soñó, que de ti se enamoró Que de ti se enamoró en secreto El cantante está cambiando Suspirando por tus manos Suspirando por tus manos ¡Sabor, sabor! ¡Loco! 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 Desde mi amor cada día, cada hora Mi corazón por ti llora, me hace falta tu calor Desde ese día que decidiste marcar que ya no puedo consolarme Me hace falta tanto amor Desde mi amor cada día, cada hora Mi corazón por ti llora, me hace falta tu calor Desde ese día que decidiste marcar que ya no puedo Me hace falta tanto amor Me extraño amor cada minuto, cada sol Cariño mío solo quizá desderecer Me extraño amor cada mañana que yo despierto Y me doy cuenta que ya no estás aquí, que estoy sufriendo Sabón, sabón Cumbia Y me extraño amor cada día, cada hora Mi corazón por ti llora, me hace falta tu calor Desde ese día que decidiste marcar que ya no puedo consolarme Me hace falta tanto amor Y me extraño amor cada día, cada hora Mi corazón por ti llora, me hace falta tu calor Desde ese día que decidiste marcar que ya no puedo consolarme Y me hace falta tanto amor Y me hace falta tanto amor Mi corazón por ti llora, me hace falta tu calor Y me hace falta tu calor Mi corazón por ti llora, me hace falta tu calor ¡Gracias mi gente! ¿Cómo bailan mi gente esta noche? ¿Están bonitos? Muchas gracias. Es un honor también para nosotros estar aquí con todos ustedes presentes esta noche. Un saludo también para todos los amigos. Quiero que le brindemos un fuerte aplauso a los amigos de los Askis esta noche. La amigazos Pepe también de este lado. También de aquel lado tenemos también a Miguel Hernández. ¿Cómo no? A toda la banda de los Askis. ¿Cómo no? Muchas gracias también. Mil gracias. ¿Cómo no? Pero quiero ver también. Ahí vienen los regalos. Ahí vienen las sorpresas. Pero quiero checar primero cómo está el ambiente esta noche. ¿Dónde está el grito de las mujeres? ¿Ya viste Marco? ¿Ya viste Julio? ¿Dónde está el grito de las mujeres? Véngase. ¿Y de ese lado qué pasó? ¿Dónde está el grito de ese lado? ¿Ya viste el sección? ¿De dónde? ¿A dónde lo viste el sección? ¿Dónde quieras toda la gente? Véngase. ¿De ese lado también Marco? Para la gente gritona de ese lado. ¡Gracias! 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 Que no me elegiré, y soy un don, no me detení Poquita mentirosa, ladrona del amor, devuélveme mi corazón 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 Dicen que mi querer es, que de amén por ti te duele Dicen que mi querer es, y soy un don, no me detení Poquita mentirosa, ladrona del amor, devuélveme mi corazón 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 Por favor, Dolomita Salazar y Julio César Guerrero, un serpimiento. ¡Upa! Sé que tienes otro amor, mi vida, que te da lo que siempre querías. El tener amor no me importó, porque su riqueza me salvó. Tendrás que llorar, y en las noches no lloró, y regresarás a su vida. Tendrás que llorar, y en las noches no lloró, y regresarás a su vida. Tendrás que llorar, y regresarás a su vida. ¡Upa! No todo lo que brilla es oro. ¡Upa! Me dijeron que no estás contenta, que la paz te da lo que siempre quiere. Adán siempre de tristeza, que saca una tío de estupción. Y en las noches muchos fríos, y regresarán sus amigas y cariños. Tendrás que llorar, que en las noches muchos fríos, y regresarán sus amigas y cariños. 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 Para gozar. ¡Gracias! 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 ¡Nos vamos a ver! ¡De descanso, literally! ¡No seguyan! ¡A la proximación de laitos presняlos de la city! ¡Nos vamos regresamos! ¡Rock! ¡Ángel Venera!